Bienvenido, gracias por todas las ayudas para aprender matemáticas. Gracias a ti pude sacar buenas notas en el colegio. Gracias, Luis, por ayudarme a agarrar y construir un futuro mejor. ¡Gracias, bienvenido! ¡Tengo el médico! Querido directivo docente, jubila tu viejo tecnológico en el Centro Nacional de Aprovechamiento de Residuos Electrónicos Cenari de Computadores para Educar. Allí se le dará un trato digno para su retiro, después de todos esos años de apoyo a la educación de niños, profesores y directivos docentes colombianos.